Más que condenar la piratería, me parece importante prestar atención a las carencias que revelan el sistema tradicional de distribución. Primero, es evidente que un importante sector del público carece de acceso al cine, ya sea por costo del boleto, o costo de suscripciones, o falta de acceso a internet, o falta de acceso a las propias salas de cine. La piratería entonces se vuelve el único punto de encuentro con el cine para este sector del público. Esto a mí me habla de que se deben expandir notablemente los programas e iniciativas de formación de público, como son los festivales de cine, que han visto sus presupuestos recortados en este sexenio, y que serían una sola parte de lo que creo que tiene que ser una estrategia integral que permita acercar a este público que no tiene acceso al cine que se está haciendo. Segundo, la piratería se ha vuelto, en el caso del cine de arte, la forma en que un sector del público descubre películas de las que no escuchó durante su estreno. La realidad es que hay más permanencia y visibilidad para un título en un puesto que en espectaculares, salas de cine o plataformas. Esto es un problema de promoción y alcance que enfrenta al cine independiente en todo el mundo, no solo es una cuestión de México y que es de los más complejos a resolver. Pero mientras no haya una solución, la piratería ocupará ese espacio.